No, porque es negra Tengo sida ¡TUERES PUTO! ¡Sexo anal! ¡Pendeja! ¡Sexo anal! 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 Los voy a coger Cagada valendica Pablo estoy jodido Soy un pobreto naco Vuelo a caca bien Recio y feo Soy gay Soy gay Soy gay Soy bien gay Porque mi chate está naco Sí, yeah Yo los quiero Chingo Saquenle clip a la canción Saquenle clip a ese pedo Y luego pásenmelo Me comí Odian verme ganar Hola pendejo Serga Que buen culo tiene cheese Da un combo Aaaaaaah Que buen culo tiene